El proyecto Dinamización de Ecosistemas Regionales de Amazonas busca fortalecer la sinergia entre las entidades responsables de promover la innovación y el emprendimiento en la región de Amazonas. La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza es la que lidera el proyecto, pero conforman diversas entidades. Está el gobierno regional de Amazonas, la Municipalidad Provincial de Cezapoyas, el Colegio de Ingenieros del Perú, una segunda universidad, la Universidad Nacional Fabiola Salazar Leguía y tres entidades productivas de la región, centradas en la producción de cacao y café, que son los dos productos bandera de la región de Amazonas. Iniciamos el proyecto con ocho entidades involucradas, pero uno de los logros importantes que resaltamos es que a la fecha tenemos 33 entidades ya involucradas, ya coordinando, a partir del reconocimiento de nuestras potencialidades regionales se pretende orientar los esfuerzos a fortalecer el aprovechamiento de nuestras cadenas productivas agrarias cacao, café, que son los principales, pero también el turismo. Creemos que este proyecto puede ser una herramienta muy potente para, además de conocernos, empezar a trabajar en sinergia, empezar a desarrollar estrategias que promuevan la innovación y el emprendimiento en la región. Somos una de las regiones menos competitivas y creemos que podemos revertir estos indicadores a partir del proyecto para lograr nuevas iniciativas, nuevos programas regionales liderados por los diferentes actores del ecosistema. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.